Esta se llama 7-Eleven. Una mañana no he cuido mi cuerpo y no he regresado. ¡Hasta estar muerto! ¡Hasta estar muerto! Más de lo mismo, cabeza rota y la pared. Traté de pasar por ella, descubrí que estaba hecha de cemento y depresión. Más de lo mismo, paralelo 36. Si sepa la voz al norte, de donde la voz esconde, voy a morirme frente al mar. ¡Hasta estar muerto! 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 Hey, dime adiós y al silencio que te servió de espada Hey, dime adiós, somos sombras de la noche Hey, dime adiós a mí a todo lo que dice esta canción En el mar de cargo En el mar de cargo Celebrar Que existir Es excesivamente cruel No saber a dónde va este viaje En el mar de cargo En el mar de cargo Mimí, decíselos ¿Quién se fue y no volvió? Se convierte en otro ser En un fantasma que de azul asoló En el mar de cargo En el mar de cargo ¿Qué somos? Somos estaños, somos metal Brilla nuestra sonrisa No miramos hacia atrás Solo, Arias, solo, por favor En el mar de cargo 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 Subtitulado por Mundo Fulcoma En la marea de la seis Antes del amanecer Para saber si estás bien O si estás Fulcoma 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 ¿Cómo te voy a llorar? Si tú no me respondes Y te encontraré tal vez Con la cabeza en los pies Fulcoma 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 Podando rosas y malvones Cae la tarde en la ciudad Y vos sos el esclavo del mundo que te vio nacer Y vos sos el esclavo del mundo que te vio nacer Cuanta maldad en la autopista Gente que mata sin piedad Esos son los esclavos del mundo que los vio nacer Son los esclavos del mundo que los vio nacer Interrumpiendo las galaxias que se forman más allá Como siempre vas pensando solo en bus Y en las piscis y tú desde tu atlán Porque sos el esclavo del mundo que te vio nacer Sos el esclavo del mundo que te vio nacer Solo debería el minimal Y en las piscis y tú desde tu atlán rodando rosas y malvones, cae la tarde en la ciudad y vos sos el esclavo del mundo que te vio nacer sos el esclavo del mundo que te vio nacer sos el esclavo del mundo que te vio nacer imagino los aplausos Toda la gloria de los años de juventud fueron nada, fueron nada Así que te cansaste de vivir el cuchillo vuelves a afilar Toda la gloria de los años de juventud no fueron nada fueron nada para siempre no es suficiente para siempre no es suficiente y 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